Para repudiar los organismos de control, a todo esto le sume una apología del delito de cohecho al ofrecerle a la ciudadanía de Barranquilla, como lo identificaron los medios de comunicación de la noche, presupuesto a que cambie a cambio del voto. Nosotros no tenemos sino argumentos. Cuando el presidente de la república dice que no hay riesgos de que esta economía por el acuerdo con la FAN se torne en una economía como la de Venezuela, nosotros lo invitamos a un debate argumental con los voceros del NO para que el presidente de la república diga sus argumentos y los voceros del NO puedan decir cómo se ha deteriorado la economía colombiana, los altos impuestos, el alto endeudamiento, advertir los riesgos de la reforma tributaria que se viene después del plebiscito, los riesgos expropiatorios donde sitúan por igual a la gente buena del campo que a los bandidos, advertir los riesgos para una economía que se debilita enormemente y que al debilitarse va a conducir a que haya menos inversión, menos empleo de calidad, menos recursos, inclusive menos recursos para cumplirle a la FAN. Por eso nos parece de la mayor importancia que en lugar de tener una propaganda que no es pedagógica y de estar por todo el país como lo hizo anoche en Barranquilla pidiendo votos a cambio de presupuesto, el presidente de la república debería permitir un debate argumental con los compatriotas del NO.